Hola Marta, muy buenas noches, queremos celebrar tu cumpleaños, esto va de parte de tu hija y de tus nietos, con muchísimo amor, somos el mariachi juvenil de Colombia. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tus santos, te las cantamos a ti. Te despierta, te despierta, mira que el amaneció, ya los pajaritos cantan, la otra ya se metió. Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte, te dimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la vida del bautismo cantaron los mis señores. Ya vengo amaneciendo, ya la luz, el día nos vio, le manda que este mañana, mira que el amaneció. El aplauso bien bonito, que se escuche. ¿Qué tal? ¿Tienes el vídeo o no? Sí, no. Ya, ya. ¿Cómo que se apaga? Se prende. No le pasa nada. Bueno, fuerte el aplauso para Marta, por favor que se escuche. Bien, bien bonito. Esto acá, y esto le metes acá en estos huequitos. Y ahí ya. Bueno, fuerte el aplauso, continuamos con esto bien bonito. Esto lo dedica a su hija y sus nietos con muchísimo amor. Vamos con el cumpleaños, y esto dice, así. Suenan muchachos. Palmas, 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 palmas. Palmas, palmas, palmas. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Y ahí vamos a tomar una canción. Para que la entera igual. Vamos a festejar con emoción. Con buen creado. Y vamos a decirle con amor. Que la felicitamos. Y que siga cumpliendo mucho más. Que la amiga te tiene que cuidar. Que de mi parte general es la vida. Y que nos cumpla feliz, muy feliz. Dijamos todos a esta reunión. Y que nos cumpla feliz, muy feliz. Dijamos todos en esta reunión. Tus amistades, llegamos aquí. Para compartir esta nueva bendición. Bendición de papá. Bendición de papá. Bendición de papá. Bendición de papá. Mil felicitaciones Que cumplan muchos o más Que la virgen te cuide Que la virgen te cuide bastante Porque ayuda a mi parte También te cuidaré Hay que llorar Y te deseo mucha felicidad Un aplauso fuerte, sí señor Sí, pero creo que ya Continuamos con más canciones Acabamos con el repertorio Que nos han pedido Vamos con regalos de un hijo Esto es bien bonito Dice así A mi madre va este canto Hoy que estamos de alegría Hoy que se le ama en tu sangre Yo te canto, madre mía Hoy que se le ama en tu sangre Yo te canto, madre mía Dígale esa canción Y que viviente de flores Madrecita de mi vida Con suelo de mis dolores Madrecita de mi vida Con suelo de mis dolores Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madre mía Y te pido, madre mía Y te pido, madre mía Que me des tu bendición Y te pido, madre mía Que me des tu bendición Pero si tengo a mi madre y con ella no hay pobreza Pero si tengo a mi madre y con ella no hay pobreza Madrecita de mi vida, yo le doy mi corazón Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Muchísimas gracias Bueno, seguimos con esta linda dedicadora para usted Vamos con la Ampirosa el mes de mayo, ya en tu día esto, con muchísimo amor, lo dices Así, suena el bebé Y con esos cantitos que se escuchan arriba Suelen y le duró, muchachos Póngale la alfa de ese gallo No le hace que se despierte Yo de ti, tu necesitario Suelen y le duró, muchachos Póngale la alfa de ese gallo Para cantar a mi madre, yo no necesito Que sirve este valor Despierta la madre que le traigo sin el arpa Para el buen sentido de emoción En mi corazón Mami, carita, por favor, abra la muleta Para que escuche lo que dice mi ganación Venga, carita, por favor, abra la muleta Que su cariño me da y me da fe Que su voz ha borrido suena esta vida Padrecita querida Despiértese Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que diga el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor todos los días Amor de mis amores y de mis amores Para que escuche lo que dice mi ganación Amor de mis amores y de mis amores Seguimos señores con pura luz Me deseamos que el placer es tan licioso Que tu santo se encuentre en sus ojos Y tranquilo a tu piel, corazón Seguimos libres felices en el mundo Sin que a ti me redurre de tu mente Te pondremos una de las lentes Con las gochas y perlas del mar Me alegro, feliz en el mundo Sin que a ti me redurre de tu mente Te pondremos un laurel a frente Con las gochas y perlas del mar Eso, muchísimas gracias Pero bien, seguimos con más Claro que así acabamos el listado que nos ha perdido Vamos con hermoso cariño Y esto dice así El hermoso cariño El hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado más con mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colpado de dicha y de amor Hermoso cariño Hermoso cariño Yo estoy como un niño Con huevo, juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo El hermoso cariño Que Dios ha mandado Que Dios ha mandado No más para mí El hermoso cariño El hermoso cariño El hermoso cariño Yo estoy como un niño Con huevo, juguete Con huevo, juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo El hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí Que se escuche el aplauso Bien bonito Continuamos con Es mi madre Para ti con muchísimo amor Esto dice así Bye Yo tengo la mejor mujer del mundo Que ella nunca traiciona Ella no me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que llora Cuando yo Ella me corte Ella es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi amor Llegó Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Ella está tierna Y hasta mi vida Ilumina Solo ella Está colombada De paciencia Es mi madre La fuente Que me inspira Y con gusto Yo le canto Mis canciones Para agradecerle No me alcanza Ya la vida Ella es la reina Dueña De mis ilusiones Es mi madre La que me dio la vida No solo eso También me dio la suya Para mi madre Ver mis metas cumplidas Es verte a ti Cumplidas Las suyas Es mi madre La fuente Que me inspira Y con gusto Yo le canto Mis canciones Para agradecerle No me alcanzaría La vida Ella es la reina Dueña De mis ilusiones Para ti Fuerte el aplauso Bueno, queríamos escuchar Unas palabras Que tienen Para decir Todos En esta noche Hola Mija Gracias Gracias Por Ser calletá Bonito No No me lo esperaba La quiero mucho Gracias Por todo Por todo lo que me da Todos los detalles Tan bonitos Que me da Fuerte el aplauso Bueno, quiero preguntarte Si quieres el show De Mariano Si quieres bailar Un platico con nosotros O quieres alguna canción En especial Algo que te guste Sí Es que mi hermano No sé si se puede Ellos me están viendo La carta de los chiquillos del norte No Graves Páiles De pronto Esa mujer Mamá Mujeres divinas Mátalas Camino de la vida Hermoso cariño Bueno, creo que ya Le cantamos Hechizo Me gustas mucho Motivos Ándale Contigo aprendí El show Del mariachi El zapateo Si quieren bailar Un ratico A esa mujer Reclado a la madre No Una que quieras Escuchar Es un buen tema Sabes una cosa Si nos dejan Hechizo Algún artista Mejor dicho Que te guste Algo de Rocío De Ana Gabriel De Vicente La ley del monte Contigo aprendí Si Bueno, vamos con esto Bien especial Bien bonito Para ti con todo el cariño Vamos con esto Que dice Contigo aprendí Que existen pruebas Viven con exilusiones Contigo aprendí A conocer Un mundo lleno De ilusiones Aprendí Que se va Que se va Que se va De paso De cien De días A ver mayores Mis contadas Alegrías Y a ser dichoso Soy yo Contigo aprendí Contigo aprendí Abre la luz Del otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia No la cambia Por ninguna Aprendí De eso Ser más dulce Y más profundo De cómo irme Mañana mismo De este mundo Las cosas nuevas Ya contigo las viví Y contigo aprendí Conocí El día en que Te reconocí Pegaremosle fuerte Un aplauso En esta noche Sí, señor Contigo aprendí Contigo aprendí Abre la luz Del otro lado De la luna Contigo aprendí Contigo aprendí Que tu presencia No la cambia Por ninguna Aprendí Que puede un beso Ser más dulce Y más profundo Que puede un beso Que puede unirme Mañana mismo De este mundo Que las cosas buenas Y las cosas buenas Ya contigo las viví Y contigo aprendí Que nací El día en que Te conocí Un aplauso Para Marta Para la reina De la casa Muchas gracias Para nosotros Un gran placer 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 Para que nos recuerdes De tu muchísimo amor Y por la noche Que estuve de parte De tu hija De tus nietos Con todo el cariño Y bueno Hasta una próxima Que Dios te bendiga Y para todos Una excelente noche Chao, chao Chao, chao Chao